Hola, soy Marían. Bienvenidos una vez más a mi cocina. Ya estamos aquí de nuevo. Vamos a preparar, bueno, hoy vamos a preparar dos recetas. Vamos a hacer dos recetazas, que se hacen con muy poquitos ingredientes, muy fáciles y que bueno, el resultado delicioso. En nuestro quinto día de Ramadán vamos a preparar una super sopa de pollo. Pero, facilísima, con ingredientes que solemos tener en casa y, como os digo, en un plis-plas, también vamos a preparar un tagging de langostino con alpil-pil. Receta de mi marido que la he adaptado a mí, que también es super deliciosa y que os va a encantar. No os perdáis estos ingredientes y vamos a comenzar a hacerlas ya. ¡Vamos! Para preparar esta sopa de pollo, que se hace súper, súper rápido, vamos a necesitar estos ingredientes. Bueno, yo quiero deciros que yo la sopa de pollo la hago a mi estilo, como siempre, todas las recetas. No quiero decir que esta sea la sopa de pollo propiamente dicha general. Es la sopa de pollo que yo hago en mi casa. Mira, yo tengo aquí dos muslos de pollo y también tengo dos trozos de carcasa de la parte de arriba, que he quitado aquí las pechugas. Las tengo para otra receta y las carcasas las voy a utilizar para este caldito. Y tengo también los dos cuellos. Con este pollo nos va a salir un caldo muy rico. Lo vamos a acompañar con apio, bastante apio, para que tenga sabor a él y sea muy rica. Un trozo de pimiento rojo, un pimiento verde, que tenemos partido por la mitad, una patata, tres zanahorias, un trocito de calabaza roja. Tenemos también un puerro y una cebolleta tierna. La cebolleta la he partido así también, por abajo, y el puerro para poder limpiarlo bien. Y le voy a poner dos tomates. ¿Qué le vamos a poner a este caldo de sopa? Solamente un poquito de sal y nada más, nada absolutamente más. Y luego, cuando lo tengamos hecho, sacaremos el pollo, sacaremos todas las verduras, las trocearemos, las verduritas. El pollo lo desmenuzaremos, se lo agregaremos a nuestra sopa y los garbanzos. Y ya veréis que sopa más rica, más rica, nos queda y muy rápido. Yo he puesto una olla aquí ya, que tengo el agua caliente, y la he programado solamente 20 minutos. Imaginaros, en 20 minutos tenemos esta sopa, que es especial ramadán, y para las personas que, al igual que yo, trabajan y tenemos poco tiempo para preparar la comida para Magreb. Bueno, os digo también, bueno, os cuento, que el pollo lo he lavado muy bien, muy bien. Yo lo lavo con vinagre y sal, o limón y sal. Por eso tiene este color así, como blanquito. Hay personas que no lo lavan, pero a mí, particularmente, me encanta lavar el pollo. Si no lo lavo, yo creo que sería incapaz de poder comérmelo. Así que, vamos a empezar con nuestra sopa, que ya veréis que se hace, como os digo antes, en un plic-plac. Vamos a comenzar. Como tenemos el agua ya caliente, es tan sencillo como ir agregando ingredientes. Tenemos nuestra verdura muy, muy bien lavadita, ¿eh? Entonces, vamos a ir echándolo todo. Vamos a poner el pollo primero. Muy bien lavadito. Los garbanzos los reservamos para último momento. Y vamos a ponerle, le ponemos el pimiento rojo, la cebolla, que como os he dicho, mirad, la he partido así, pero la dejamos entera. El puerro, igual, lo abrimos así y lo dejamos entero. Le voy a agregar la sal, se la pongo así, que ya una vez que empiece a hervir, bajará todo para abajo. Voy a tapar la olla y como os he dicho, 20 minutos y en un ratillo regresamos y ya veréis qué espectáculo de sopa. Y mientras tenemos nuestra sopita de pollo en marcha, y como esta recetita va a ser muy corta, hoy vamos a hacer un 2x1. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a preparar unos langostinos al pil pil. Es una receta de mi marido, pero él no la quiere grabar, así que la voy a grabar yo. Es muy fácil y el resultado es súper rico de chuparse los dedos. Tenemos por aquí medio kilo de langostino fresco y tenemos este perejil que acabo de cortar yo en la maceta, ahora os pondré el vídeo. Tenemos también medio limón que hemos cortado así en rodajitas, dos hojitas de laurel, unos ajos que hemos laminado y también una cayena. La cayena es opcional, si no os gusta el picante no se lo pongáis. Tenemos también media cucharadita de pimentón y media cucharadita de sal. Y con estos ingredientes ya veréis qué segunda receta vamos a preparar. Vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es coger nuestros langostinos y los vamos a pelar. Le quitamos la cabeza, le quitamos así la cáscara y después los vamos a lavar y le quitaremos también el intestino. Bueno, mirad, esta rayita negra que va por aquí se la quitaremos. Así que vamos a hacer igual con todos. Nuestros langostinos que los vamos a lavar, como os he dicho, y vamos a quitar el intestino. Y por aquí tengo las cabezas y las cáscaras. Y esto no lo voy a tirar, voy a lavarlo muy bien lavadito y voy a hacer un pequeñito caldo de pescado, fumet, y lo voy a reservar porque posiblemente mañana, inshallah, si Dios quiere, voy a hacer una sopa de pescado y utilizaré este caldito que me va a ir genial. Así que vamos a lavarlas y ahora regreso. Ya los tenemos, así que vamos a comenzar a cocinarlos. Ponemos un talli o sartén al fuego y le ponemos un chorrito de aceite de oliva, así como unas dos cucharadas aproximadamente. Y esperamos que se nos caliente. Lo primero que vamos a poner es los ajitos. Ponemos los ajitos que se nos doren. Los ajitos y la cayena en este caso, ¿eh? Pero bueno, ya sabéis que os he dicho que la cayena es totalmente opcional. Los ajitos hay que tener cuidado que no se nos queden, ¿eh? Una vez que empiezan así a coger colorcillo, pues vamos a ir agregando nuestros langostinos. Le vamos a poner las dos hojitas de laurel y le vamos a agregar el limón. Le ponemos la sal, la sal siempre al gusto de cada persona, ¿eh? Le vamos a bajar el fuego. Mezclamos con la sal. Y los vamos a tapar un poquito. Que vayan cogiendo su cuerpo. El pimentón se lo vamos a echar ahora, dentro de un ratito. Así que tapamos y regresamos en un ratito. Y mientras tenemos aquí nuestras gambitas, no sé si lo veis, ahora os lo enseñaré. Vamos a preparar el caldito de pescado que os he dicho. La ventaja de hacer este tipo de caldos es que lo puedes hacer con lo que tengas en la nevera. Yo tengo cebolleta verde que voy a utilizar ahora mismo. Y lo primero que hacemos es poner una olla con aceite y ponemos la cebolla y dos ajitos. No hace falta que lo piquéis mucho. ¿Sabéis por qué? Porque esto solamente es para que saque el saborcito. Nosotros luego vamos a colar este caldo. Vamos a dejar que sofría un poquito. Y ahora le vamos a poner el resto de verduritas que voy a utilizar. Bueno, quiero que veáis cómo va nuestro langostino salpiltín. Mirad. Mirad qué súper buena pinta. Ya sabéis que los tenemos a fuego bajito. Vamos a agregarle el pimentón para que cojan un poquito más de color. Mirad. Bueno, no os imagináis cómo huele. Este plato es de pecado. Es de pecado porque ayunando es que bueno. Entrar unas ganas de meter la cabeza exageradas. Que lo vamos a tapar y vamos a concentrarnos en nuestro caldito de pescado. Porque tenemos también el de pollo ya punto a punto de sacar. Mirad. Yo le voy a poner lo que tenía por la nevera. Una zanahoria, un tomate rojo, un poquito de pimiento rojo y unos pimientos chiquititos verdes. Se los voy a agregar. Fijaros con qué poca cosa vamos a hacer un caldito de pescado. Con las cáscaras y la cabeza de los langostinos que hemos utilizado para hacer al pil pil. Y mañana podremos hacer una sopa deliciosa con ese caldito. Ya lo veréis. Un poquito de sal y un poquito también de pimienta. Fácil, imposible. Bueno, también huele delicioso. Le vamos a agregar a nuestra sopita de pescado un poquito de perejil. Las cáscaras y las cabecitas de las gambas que hemos lavado previamente. Le agregamos así media cucharita de jengibre, media de cúrcuma. Y le vamos a poner también un poquito de pimentón rojo dulce. Así. Lo vamos a colar. Esto solamente es para que coja todo el sabor. Vamos a agregar un par de ramitas de azafrán que coja un poquito de color así, de comida así que rica. Bueno, ya lo tenemos todo bien sofrito. Vamos a agregarle agua calentita y lo vamos a tapar y vamos a dejar que cueza un poquito y que se haga pues nuestro caldito de pescado. Mirad. Qué sencillo, ¿verdad? Pues ahora veréis el resultado. Una vez que cueza lo dejaremos bien un ratito y lo colaremos. Y ya tendremos listo nuestro caldito de pescado para mañana. Bueno, vamos a ver cómo están nuestros langostinos que me parece que los tenemos para reservar ya, ¿eh? Mirad cómo huelen al tapar el tagging. Es impresionante. Mirad qué ricos. Y ya los tenemos, ¿eh? El caldito se ha consumido. Ha quedado una salsita. Y lo que vamos a hacer es ponerle el perejil que lo tenemos aquí picadito. Mirad la sopa también, cómo la llevamos, ¿eh? Mirad qué bueno color que tiene. Y también huele, bueno, delicioso, ¿eh? A ver, esto es un fumet básico que luego utilizaremos, pues lo podéis utilizar para paella, para fideuá, para sopa de pescado, para lo que vosotros queráis. Vamos a ponerle el perejil langostino. Espero que os haya gustado mucho esta recetita sencilla, pero rica y contundente. No vamos a cerrar el vídeo porque todavía tengo que presentaros la sopa de pollo. Porque ya sabéis que este vídeo es un dos por uno. Pero los langostinos los tenemos listos. Los vamos a tapar y vamos a ver la sopa como la tenemos. Las verduras y el pollo. Y vamos a sacar el pollo porque tenemos que trocearlo para agregárselo después a nuestro caldo. El apio, como se ha quedado, aquí arriba enterito. Lo vamos a quitar entero. Y vamos a sacar también todas las verduras que vamos a trocear pequeñitas, ¿eh? Bueno, tenemos nuestra sopita, mirad, casi, casi lista. Ahora, ¿qué le vamos a poner? Pues le vamos a poner los garbanzos. Si no os gusta ponerle garbanzos, podéis ponerle pasta. Fideos o cualquier pasta que os guste a vosotros. Vamos a poner también el pollo que lo hemos cortado en trocitos. Los dos muslos que le habíamos puesto. O sea, ahora ya la patata y un trocito de calabaza cortadito, pequeñito. Le vamos a dejar que haga un chup-chup todo junto y lo tendremos listo para servir. Ya habéis visto qué fácil esta sopa de pollo. Bueno, vamos a echar la sopa también para que veáis cómo nos ha quedado de rica, rica. Mirad, tiene un poquito de garbanzos y el pollo. Y este ha sido el rico y delicioso resultado de nuestras dos super recetas de hoy. Nuestro tagging de gambitas. Bueno, gambitas al pil pil, langostinos en este caso, que llevamos todo el día diciéndole gambitas. Y nuestra fácil y rica sopa de pollo. Ya habéis visto qué más sencillo imposible. Espero que os haya gustado mucho esta receta y también que os animéis a prepararla. Que me dejéis en comentarios qué os parece. Si os ha gustado, regaladme un like. Ya sabéis, dedito arriba. Os invito también a daros un paseo por el canal y ver cuántas recetas tenemos. Y si os gusta, podéis suscribiros. Es gratis. Y subimos recetas cada día ahora en Ramadán. Y tan ricas como esta deliciosa sopa. Os mando un saludo. Nos vemos en nuestro próximo vídeo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!